Lo que no sirve se cambia porque no vale la pena Cambia y fuera, con fortuño la cosa se pone buena Cambia y fuera, con fortuño la cosa se pone buena Cambia y fuera, con fortuño la cosa se pone buena Cambia y fuera, con fortuño la cosa se pone buena La criminalidad, la cosa de chavo, el estancamiento El competente, va fuera Lo que no sirve se cambia porque no vale la pena Cambia y fuera, con fortuño la cosa se pone buena Cambia y fuera, con fortuño la cosa se pone buena